Muchas veces te dije que te de hacerlo, mil veces lo pensaras, ok La van a estar a saber quién soy yo, para que no te quepa a dudas Ni más pa' aquí, ni más pa' allá, yo soy el reggaetón de Cuba, camina Ahora quieren tirarme, pero con qué, y colocarme del uno al tres Después de decirme, me equivoqué, siempre tú soy yo Ahora quieren tirarme, pero con qué, y colocarme del uno al tres Después de decirme, me equivoqué, siempre tú soy yo Tranquilito, y que la fama se me suma, somos los más peoros Y tu vida como sudas, voy a llamarte, yo tengo mucho para darte Yo soy el reggaetón de Cuba, y se casalgo Y después te esperan pronto, los mismas y timbas baladas que son Cuando te escuches a Damián, no vayas a querer cantar igual No vayas a decir que tú te quedes arriba Pero con qué, y colocarme del uno al tres Después de decirme, me equivoqué, siempre tú soy yo Que tuve que, ahora quieren tirarme, pero con qué, y colocarme del uno al tres Después de decirme, me equivoqué, siempre tú soy yo Que tuve que, tírame con lo que quieras, con canciones, con palas Que a mí lo que tú digas me rebala, oíme Que sabes lo que da, vive la vida, es un susto Nosotros me traen, yo con gusto, a mí nos conocemos Vaya sin mucho palabreo, no se pasen de la raya, porque esto se pone freo Ya la naranja se picó, ahora es cuanto es Ahora quieren tirarme, pero con qué, y colocarme del uno al tres No me pueden decirme, me equivoqué, siempre tú soy yo Que tuve que, ahora quieren tirarme, pero con qué, y colocarme del uno al tres Siempre decirme, me equivoqué, siempre tú soy yo Anda chamaco, tírame, ay, pero con qué, anda chamaco Camina, siempre tú soy yo, que tuve que Anda chamaco, tírame, pregunto, pero con qué Anda chamaco, ay, siempre tú soy yo, que tuve que Me cojone de nuevo aquí, ya tú me conocesc Como en el rote, el oro es mío, no puedo entsar La plata y el proxy, sé que me cojone de nuevo aquí Ya tú me conoces El oro es mío, no puedo entsar La plata y el proxy Da le mando Pa' que te pierdas, amigo Pa' que te pierdas El oro es mío, no puedo entsar La Plata y el Pionce, repítelo el pampito otra vez Vamos arriba Frank, vamos arriba Mena El Olanquillo no es pa' cantar La Plata y el Pionce Agua, camina, usan El Olanquillo no es pa' cantar La Plata y el Pionce No me lo pares, no me lo pares, no me lo pares Ya te puedo, usan, dale camina El Olanquillo no es pa' cantar La Plata y el Pionce Voy a decirte quién soy yo Para darte la luz El que hace mejor música que tú Frank Medra El que canta más que tú El que rompea más que tú El que llena más que tú Príncipe Tu enteración Que hace mejor que tú Parece que se te olvida cuando te digues Que por ti no estoy igualito Y que no me lo pares, mi tres Déjalo ahí, ojito Papataste, guayabito 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 Mi tres Gracias.